supongamos que nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden miremos que esta ecuación diferencial es de coeficientes variables porque tenemos a la y multiplicada por seno de x entonces si queremos resolver este tipo de ecuación diferencial vamos a tener que hacer uso de las series de potencias si queremos resolver esta ecuación diferencial de la forma y igual la suma desde n igual 0 hasta infinito desde n x a la n estamos diciendo que queremos encontrar una solución en una suma en torno a el punto ordinario en este caso vamos a ver porque es ordinario x igual a 0 miren que digo que es ordinario porque en este caso específico esta no es una polinomial miren que lo interesante de este problema es que la ecuación diferencial no tiene coeficientes polinomiales sino en este caso una función como seno esta función yo la puedo representar mediante series de potencias en ese punto miren que la representación mediante series de potencias para seno de x que nos la da McClory es igual a esta seno de x yo la puedo representar como la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n todo esto sobre 2n más 1 factorial que multiplica atención a x a la 2n más 1 esto se cumple para toda x de hecho esta representación es en torno al punto x igual a 0 miren que si tuviéramos x menos 2 sería en torno al punto x igual a 2 pero como no tengo nada entonces digo que es en torno al punto x igual a 0 esta representación en este video no vamos a ver como encontramos la representación de la serie para seno de x en otros videos quizá vamos a verlo en el futuro pero por ahora vamos simplemente a valernos de esta fórmula que nos la da el cálculo entonces el cálculo donde dice que una representación para seno de x en términos de series de potencias en torno al punto x igual a 0 es esta ahora bien esto lo vamos a tener que sustituir acá miren que hasta ahora nunca habíamos tenido que hacer eso simplemente como teníamos coeficientes polinomiales multiplicábamos a x por y o x2 por y o x3 etc lo que tuviéramos aquí y simplemente integrábamos esa potencia de x dentro de la suma aquí no vamos a poderlo hacer vamos a ver que sucede aquí vamos a tener que sustituir miren la segunda derivante tenemos que encontrarla recordemos la primera es la suma corremos el coeficiente en 1 de 1 hasta infinito de n que baja c sub n x a la n menos 1 aquí hacemos exactamente lo mismo para la segunda derivada ya simplemente creo que aquí nos cabe y segunda es igual a la suma desde n igual 2 movemos una posición la n hasta infinito n por n menos 1 x a la n menos 2 miren que lo que hice es que derive esto normal y simplemente moví los coeficientes bueno esto lo vamos a sustituir aquí entonces cuando sustituimos esto y voy a ponerlo en otro color voy a tener la suma desde n igual 2 hasta infinito de n que multiplica a n menos 1 c sub n aquí me faltó el c sub n este c sub n miren está siempre acá presente por x a la n menos 2 más atención seno de x pero es que seno de x es esta suma entonces escribamoslo es la suma desde n igual 0 hasta infinito menos 1 a la n x a la 2 n más 1 todo esto entre 2 n más 1 factorial y esto que multiplica a y pero y es esta suma o sea que vamos a tener un producto de sumas la suma desde n igual 0 hasta infinito de c sub n x a la n todo esto igual a 0 miren que tenemos el producto de una suma por el producto de otra suma en este caso en particular no vamos a poder hacer el enfasamiento que veníamos mostrando antes recuerden que hablamos de enfasamiento a representar toda esta expresión que tenemos aquí en términos de una sola sumatoria voy a abrir un poco de espacio aquí para que veamos como tenemos que proceder cuando esto nos suceda cuando lleguemos a una situación de este estilo lo que vamos a tener que hacer es encontrar una solución aproximada a esta ecuación diferencial donde vamos a tener que escoger de antemano cuantos términos queremos para la suma que asumimos inicialmente miren que la suma que yo asumí es y suma desde n 0 hasta infinito de c sub n x a la n o sea que polinomio de que grado queremos que sea la solución vamos a escoger que sea máximo hasta el grado digamos no se quinto entonces vamos a hacerlo hasta el grado quinto para ver que sucede o hasta grado cuarto mejor vamos a hacerlo más pequeño porque si no se hace más largo el procedimiento hasta n igual 4 entonces vamos a tener que encontrar los c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3, c sub 4 para poder encontrar a que es igual esta función miren que estos métodos siempre y recuerden siempre consisten en encontrar estos coeficientes que están aquí entonces vamos a encontrarlos hasta n igual a 4 o igual a 5 o igual a 6 vamos a suponer primero hasta 4 de pronto en el camino podemos ver si podemos resolver algunos más y lo otro que tenemos que tener claro es que como esta es una ecuación diferencial de segundo orden entonces vamos a encontrar en realidad dos soluciones unas que dependerán de c sub 0 y otra solución que dependerá de c sub 1 entonces miren lo que vamos a hacer vamos a expandir cada una de estas sumas hasta algún término en este caso miren vamos a expandirlo hasta la primera quizás hasta x4 porque queremos que la n esté hasta 4 entonces iniciemos miren que pasa cuando n vale 2 aquí vamos a tener 2 y 2 menos 1 1, 2 por 1 es 2 voy a tener aquí 2 c2 x a la 2 menos 2 x a la 0 que es 1 entonces nos queda 2 c2 más sigamos con el 3, 3 que multiplica a 3 menos 1 es 2 entonces vamos a tener 3 por 2 es 6 c3, estamos sustituyendo la n por 3 x a la 3 menos 2 es 1 lo dejamos así más continuemos recuerden que lo queremos hacer hasta que n sea 4 si n es 3 voy a tener 3 y 3 menos 1 es 2 3 por 2 es 6 perdón ya habíamos hecho n igual 3 aquí tenemos n igual 2, n igual 3, n igual 4 perdón desde 4 por 4 menos 1 es 4 por 3 o sea 12 y aquí vamos a tener c4 x a la 4 menos 2 es 2 x a la 2 aunque yo dije el n, el n no es necesariamente el n de aquí de hecho el n que me interesa es la potencia de aquí o sea que me queda hasta x4 o sea que tengo que continuar con los n de la que tengo abajo en este caso ya tenemos 2, 3, 4, sigamos con 5 5 y aquí 5 menos 1 es 4 entonces 5 por 4 es 20 c5 porque estoy sustituyendo la n por 5 x a la 3 continuo, el último que vamos a hacer es que nos quede 4 x a la 4 y para que nos quede x a la 4 aquí el n tendrá que ser 6 entonces voy a tener 6 y 6 menos 1 es 5 6 por 5 es 30 c6 x a la en este caso x a la 4 porque va a restar a 6 menos 2 miren y podría continuar esta es la primera suma vamos a tratar de resolver este producto pero para resolverlo tenemos que hacer cada una de estas sumas de forma independiente o sea que aquí voy a tener si n vale 0 aquí tendríamos menos 1 a la 0 es 1 positivo y x a la 2 por 0 es 0 más 1 x a la 1 sobre 1 factorial porque vamos a tener 2 por 0 0 más 1 1 y 1 factorial es 1 entonces simplemente nos quedó fíjense después de todo eso x más bueno aquí voy a poner este más que tenemos aquí antes aquí tenemos x continuemos con otro n n1 cuando n vale 1 esto vale menos 1 o sea va a ser negativo x a la 3 sobre 3 factorial que es 2 por 1 2 más 1 3 3 factorial es 1 por 2 por 3 que es 6 ahí lo tenemos luego seguimos con n igual 2 miren que al ser 2 esto va a quedar al cuadrado y al cuadrado menos 1 al cuadrado es positivo o sea que vamos alternando signos aquí va a ser ya sé la ley de formación miren que si aquí pasé de 1 a 3 voy a pasar de 3 a 5 y si no lo veo claro voy a tener 2 por 1 2 más 1 3 perdón 2 por 1 2 por 2 porque estoy rompiendo por n igual 2 2 por 2 4 más 1 es 5 y aquí vamos a tener 5 factorial y 5 factorial no es más que 120 porque 5 por 4 es 20 por 3 es 60 por 2 es 120 y por 1 obviamente 120 y no tengo que continuar más porque recuerden que mi x o lo máximo que quiero es que sea hasta que este x de aquí sea de grado 4 entonces lo puedo dejar hasta allí y voy a decir que esto continúa indefinidamente y esto a su vez multiplica a esta suma y esta suma si es muy sencilla es c sub 0 que esta arranca es de 0 c sub 0 x a la 0 es 1 más c sub 1 x más c sub 2 x2 más c sub 3 x3 más c sub 4 x4 y esto puede continuar etc lo que pasa es que a mi no me interesa el etc aquí ¿por qué? porque yo quiero que sea hasta grado 4 esto lo va a igualar obviamente a 0 porque está igual a 0 entonces rápidamente hagamos un recuento de lo que hemos hecho hasta ahora entonces lo primero que hicimos es sustituir la segunda derivada la sumatoria que representa seno y la sumatoria que representa y en estos casos cuando tengamos productos de sumas no podemos hacer enfasamiento como lo vimos en videos anteriores en estos casos tenemos que desarrollar las sumas ¿hasta dónde las vamos a desarrollar? pues escojamos arbitrariamente una potencia de x para la solución que queremos en este caso yo quiero que la potencia de x sea 4 entonces lo desarrollo hasta que la potencia sea 4 esta desarrollo esta hasta que la potencia sea 4 aquí no me fue posible porque esta va en forma impar se me pasa un poco no hay problema así se pasa y luego desarrollamos esta hasta la potencia 4 y lo dejamos en puntos suspensivos ahora sí ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer estos productos porque lo que voy a tratar de hacer yo es juntar todos los términos semejantes o sea todos los que tengan x con x todos los que tengan x2 con x2 todos los que tengan x3 con x3 todos los que tengan x4 con x4 para luego tratar de solucionar los valores de esos coeficientes que hagan cierta esta igualdad o sea que ya no necesito lo que tenemos aquí y vamos entonces simplemente a resolver este producto esto que está aquí lo podemos dejar tal como está entonces 2c2 más 6c3x más 2c4x2 más 20 perdón c5x3 más 30 c6x4 más atención lo que resulta aquí y aquí va a resultar x por c0 va a ser c0x x por este va a ser c1x a la 2 este va a ser c2x a la 3 y este va a ser c3x a la 4 y aquí tendríamos c4x a la 5 más c4x a la 5 etc porque esta x multiplicaría a todos los que siguen ahí pero no me interesa menos atención que menos por más da menos c0x a la 3 sobre 6 menos c1 perdón aquí si c1 miren es este por este c1 simplemente la c la quiero adelante c1 nuevamente sobre 6 aquí es x a la 4 que va a tener x por x3 voy a aumentar cada uno de estos exponentes en 3 aquí vamos a obtener miren x3 por x3 sería x6 pero x6 ya se empieza a pasar de lo que quiero o sea que yo puedo terminar aquí este producto y puedo decir que siguen puntos suspensivos recuerden que eso no me interesa hasta donde hasta donde tengamos x a la 4 no me interesa de mayores potencias lo podría seguir haciendo pues podría decir esto es x6 y esto es x7 pero llenaríamos esto de más términos de los que en realidad necesito miren que los únicos que necesitamos es hasta donde tengamos potencias de x a la 4 vamos a hacer este miren si yo resuelvo o trato de resolver este el problema es que aquí voy a tener hasta x a la 5 y miren que hasta x a la 5 a mi ni siquiera me interesa o sea porque ya hasta x a la 5 se me pasa de lo que quiero porque x5 por c0 va a ser c sub 0 x5 sobre 120 y eso es mucho más de lo que realmente necesitamos si yo quiero y puede suceder en esta instancia el problema yo puedo decir no yo quiero que mi n sea un poco mayor yo quiero más precisión en la respuesta yo quiero que sea un polinomio y vamos a decir que queremos que sea un polinomio de grado 5 y no de grado 6 o que sea grado 6 o sea vamos a aumentar el grado del polinomio si hago esto miren ahora si me interesan los otros productos que habían aquí si hacemos eso pero yo voy a asumir que no me interesan más esos productos y lo vamos a dejar hasta n igual 4 entonces recuerden que cuando necesitemos mayor precisión simplemente cambio el n y hago más productos para luego juntar que es la operación que vamos a hacer a continuación entonces miren que hasta aquí estamos bien porque ya teníamos que c sub 0 por x5 sobre 120 pues obviamente iba a ser los términos de x5 yo no necesitaba más con x5 entonces simplemente dejémoslo hasta ahí esto tiene que ser igual a 0 voy a borrar lo que tenemos hasta acá y voy a juntar ahora si como dije antes convenientemente los que tienen x con los que tienen x los que tienen x2 con los que tienen x2 los que tienen x3 con x3 los que tienen x4 con x4 miren primero que todo tenemos un término que no se puede juntar con nadie que es 2c2 porque no tiene nada de x vamos a tener 2c2 más atención ¿quiénes tienen x? yo voy a irlos marcando aquí x tienen este x tiene este y ya entonces voy a obtener aquí 6c3 más c0x más vamos a ver quienes tienen x2 x2 lo tienen este x2 lo tiene este y ya o sea que con x2 solo tengo dos términos entonces tendremos 2c4 no pongamos todavía el x2 y vamos a obtener más c1 x2 ahora continuemos ¿quiénes tienen x3? a x3 marquémoslo aquí tienen este lo tiene este y lo tiene este miren tres términos o sea lo tiene 20c5 lo tiene c2 y lo tiene c0 aquí y esto es x3 y veamos con x4 con x4 que son los que quedan pero marquémoslo es este es este y es este con x4 vamos a tener 30c6 más c3 menos un sexto de c1 esto x4 y se supone que aquí debería continuar otras agrupaciones que sucedieran si yo hubiese tomado más términos pero no tomé más también me interesa que mi solución sea de esta forma recuerden hasta x igual igual no x con exponente igual a 4 entonces ya para resolver esta ecuación miren que esto sea 0 que tiene que suceder que estos coeficientes que acompañan a la x inclusive este independiente sean iguales a 0 si resolvemos esas ecuaciones vamos a encontrar todos los coeficientes que necesitamos los invito entonces a ver el siguiente video donde continuamos resolviendo esta ecuación